A continuación nuestra compañera Laura Pérez nos habla de la neumonía. Este es el segmento CDN por tu salud. Adelante Laura, buenas noches. Muchas gracias y muy buenas noches. La neumonía es la responsable del 16% de las muertes de menores de 5 años y se calcula que fue la causa de muerte de casi un millón de niños en el año 2015. Razón por la que las autoridades de cada nación buscan crear conciencia sobre esta enfermedad y el peligro que representa tanto para los pequeños como para los adultos. El tipo de infección que incluye la neumonía neumocócica se refiere a un grupo de enfermedades causadas por una bacteria conocida como neumococo. Es importante destacar que la neumonía no es una enfermedad contagiosa, sin embargo hay excepciones. Hay algunos tipos especiales de neumonía que pueden transmitirse de una persona a otra, como la neumonía de origen viral y algunas formas de neumonía bacteriana. Como bien informa la Organización Mundial de la Salud, los síntomas de la neumonía neumocócica pueden incluir tos, fiebre, escalofríos, falta de aliento, dolor en el pecho y dificultad para respirar. El diagnóstico de la neumonía generalmente requiere una radiografía del tórax. También es necesario realizar una exploración física y una vez que se establece el diagnóstico, generalmente hacen falta otras pruebas para ver el tipo de gérmenes y el tipo de severidad. Tras el diagnóstico debe empezarse el tratamiento con la menor brevedad posible. Existen vacunas disponibles para prevenir la neumonía neumocócica y la gripe. Otras medidas que previenen esta enfermedad incluyen lavarse las manos con frecuencia y no fumar. Hasta aquí CDN por tu salud. Estuvo con ustedes Laura Pérez Rojas. Regreso contigo. Muchísimas gracias Laura. Que tengas muy buenas noches.